Cuba Información El pasado noviembre, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmaba que sólo se sentiría protegido de la persecución a la que le somete el gobierno de Estados Unidos en tres países, Islandia, Suiza y Cuba. ¿Cuba? ¿Pero los grandes medios no dicen que este país es enemigo de los ciberdisidentes como Julian Assange? Evidentemente, a estos medios les interesa otro tipo de ciberdisidencia, la que ellos impulsan y financian en función de su ideología e intereses. Por ejemplo, personajes como la bloguera cubana, Joanny Sánchez, que según varios cables revelados precisamente por Wikileaks, es la gran apuesta del gobierno de Estados Unidos de cara a una futura oposición en la isla. Las pruebas de esta escandalosa fabricación política desde el exterior no sólo aparecen en los citados cables. En una entrevista reciente a la prensa de Suiza, el exjefe de la diplomacia estadounidense en La Habana, Michael Parmley, reconocía haber tenido numerosos encuentros con la bloguera. La más alta funcionaria de Estados Unidos que ha visitado Cuba en las últimas décadas, la subsecretaria de Estado, Visha Williams, también sostuvo encuentros secretos con Joanny Sánchez. El fenómeno Joanny, creado y sostenido por el gobierno de Estados Unidos, es también apoyado económicamente por empresas mediáticas y grupos políticos internacionales. Esta semana hemos conocido en qué invierte una parte de este dinero. Por ejemplo, en sobornos. La prensa de Miami y medios internacionales publicaban el vídeo de una conferencia impartida a miembros de la seguridad del Estado de Cuba, en el que se habla del papel de la ciberdisidencia amparada por Estados Unidos en Cuba. El vídeo fue comprado, por supuesto ilegalmente, por la citada bloguera Joanny Sánchez a un empleado cubano. La manipulación del contenido de este vídeo en la citada prensa es brutal. El diario español El País llega a titular El castrismo teme a Twitter y el nuevo Gerald de Miami vídeo delata temor de gobierno cubano a Internet. Si uno se toma la molestia de visionar sus 53 minutos, no encontrará una sola afirmación relacionada con dichos titulares. Al contrario, se desnuda la conexión directa entre el gobierno de Estados Unidos y estos ciberdisidentes, pero se habla de no temerles, sino de entablar con ellos una batalla de ideas en Internet. El conferenciante, un agente cubano según la prensa, afirma Bloguero es un término del que no nos podemos dejar apropiar. Ellos tienen sus blogueros y nosotros tenemos nuestros blogueros. Y vamos a combatir, a ver cuál de los dos sale más fuerte. Esto explica por qué, a pesar de las provocaciones constantes, y a diferencia de lo ocurrido con Julian Assange, Joanny Sánchez no ha sido detenida ni se le han confiscado sus equipos. Un lujo, por cierto, que no está al alcance de población e instituciones cubanas. Pero sobre todo esto, y sobre episodios de verdadera censura en Internet, como el cierre del canal en YouTube del medio cubano Cuba Debate, los medios prefieren no informar. Como tampoco de que Cuba sea uno de los tres refugios seguros para el verdadero ciberdisidente Julian Assange. ¡Gracias!